Gracias, Amado y Carolina. Miren, yo voy a continuar con la línea de pensamiento que he expresado en el sentido de lo que debe ser el cumplimiento de la función pública en todos los órdenes. Algo que garantiza, para comprender mejor esto, es que se parte de la Constitución de la República que establece principios rectores que son fundamentales y existe lo que se llaman deberes. Deberes del ciudadano en el cumplimiento de su ejercicio ciudadano y que el Estado y la Constitución garantizan a plenitud. Es lo que se presume hoy es el ideal. Pero cuando vamos a la realidad, están todos los principios, está la Constitución y aquí hay gente que entiende que no está al alcance de esa Constitución, ni de esos principios, ni de esas leyes, ni de esos deberes. Tenemos derechos, pero tenemos deberes, señores. Es deber mío, perdón, respetar la ley y la Constitución. Y aquí hay funcionarios, aquí hay personas particulares que entienden que la ley y la Constitución sale por detrás de su casa. De hecho, cuando hablábamos y que Amado hablaba del tema del doctor Rodríguez respecto a la concreción de su nuevo cargo que fue electo. Obviamente que la Constitución dice que ningún funcionario electo podrá también ejercer la función de director o ministro. Y se entiende que automáticamente se proclama y acepta la designación, está renunciando. Amado que me diga. Así es, así es. Eso es automático. Automático. En la única concesión que hay política y de definición de estatus del funcionario, que no se da eso que la ley dice y que la Constitución dice, es aquí en República Dominicana. Pero yo voy más allá. Ahora critico al PRM, que es el responsable del comportamiento institucional de su partido y que sus miembros cumplan con su deber. mire lo que está pasando, Siquio. Porque hay una concepción de garantizarle el puesto hasta que ellos cambien de puesto. Es que está confuso. Garantizarle el puesto hasta que ellos cambien del puesto. De cargo. De lugar, de institución. Y en esa parte tengo que decirle a nuestro amigo Siquio que he sido, creo que un, he sido desde aquí un defensor, un colaborador para que se vaya entendiendo. El propósito que busco es armonizar. Que se armonice la función pública municipal. Cuestión de que cuando yo critico también tengo que darle mis orientaciones, perdón, mis orientaciones, porque la crítica no tendría sentido si no tengo una idea de cómo cambiar eso. ¿Verdad que no? No vale la pena uno ocuparse de dar su opinión si tú lo que vas a hacer es simplemente dejar el lío hecho sin ningún tipo de alternativa. Pues yo pienso que ciertamente, y en esto le doy la razón amado, que como administrador de lo público municipal, en este caso del ayuntamiento, Siquio ONG de la Rosa, debe sacudirse. Él es el alcalde. Es lo primero. Y él se debe no a ese grupo que lo acompañó como gabinete de gobierno municipal. Es él y su sociedad que lo votó para que él fuera el administrador del ayuntamiento. Es decir, Siquio, revístase o póngase el traje de tormenta y enfrente lo que usted ha justificado por la cual no ha podido dar marcha a los planes que tiene desde el ayuntamiento. Y si eso es lo que lo limita, que estos funcionarios, amigos, colegas y miembros de su partido, no creo que el partido pueda defender lo indefendible. Porque no es cierto que se deba detener una institución paralizada sin las personas, porque usted no lo puede hacer todo, sería un hombre orquesta, sin las personas que deben estar ejerciendo una función cada uno en su lugar. Y ojo, así como están llegando los aires de destape, de corrupción, de Kimberley, de qué sé yo qué, la persecución de los demás, el ayuntamiento que ha sido punto de atención en muchos años, tiene que dar muestra de seguridad de que está ejerciendo una función y que tiene conocimiento de ello. Entonces, no es posible, no es posible que el servicio municipal se vea afectado porque hay a quienes hay que aguantarle, hay que aguantarle el tiempo de transición a otra función. Eso no es posible. Las instituciones públicas no son empresas privadas, de nadie. Y si siguen de esta manera, van mal, van muy mal. El proceso que se debe dar en los ayuntamientos, de agilidad, de comprensión de las funciones, ahora yo quiero caer dentro de esas responsabilidades que tiene el ayuntamiento. Y ojo, Siquio de NG de la Rosa, ojo, Consejo de Regidores, que en su función legislativa municipal se tienen que topar con muchas propuestas, partiendo de la libertad comercial que tienen las personas. Miren lo que ha pasado con Kirchner, y es escrito en la Constitución Dominicana, y dice que ningún funcionario, partiendo de su función, no tiene ningún vínculo, ni deberá facilitarle a familiares hasta tercero grado de afinidad familiar. Exacto, con sanguinidad, quiero decir. ¿Por qué? Porque eso es corrupción, eso es colusión de funcionarios, y eso es abuso de poder también, porque se da en esos sentamentos, para favorecer a las personas. Entonces, últimamente, ojo a los regidores y al alcalde. Son ustedes los responsables de la organización territorial. Sabemos de personas que son propietarios, que tienen subtítulos, pero caramba, últimamente he visto que están apareciendo propietarios de áreas detrás de urbanizaciones con propiedades cercanas al río, que es el corredor ecológico declarado hace tiempo. No sé cómo se está dando esto, pero el ayuntamiento tiene que poner ojo, también medioambiente, porque se está depredando toda la parte humedad de nuestra ciudad y del corredor del río Jaya. Y qué pena que ecologistas, ambientalistas, gente que son presto de la sociedad, vean en los intereses particulares de explotar su propiedad como de lugar, sin contar con un manejo forestal que le permita desarrollar su actividad, pero sin depredar. Si eso es así, qué pena. Si el ayuntamiento entiende que todo es amiguismo y no cumplimiento de la norma, qué pena. Si aquí no hay dónde ir a hablar para que defiendan los intereses de los demás, porque estamos hablando de derechos y de deberes. Y el derecho de propiedad en la República Dominicana es el pilar del patrimonio nacional, individual y colectivo, y del Estado. Se garantizará, usted podrá hoy adquirir un inmueble, y el Estado le garantiza ese derecho de propiedad. O sea, usted se va a la luna, hace hijo en la luna, hace hijo aquí, y ese derecho se va a transmitir a cada uno de ellos. Óyeme qué especial, pero cuando usted lo va a utilizar ese derecho para explotar en su terreno alguna actividad, eso está regalado por la ley. Te va a decir, ¿cuándo tú puedes tocar el terreno? ¿Cómo lo debes tocar? Y cuando tú vas a construir, si está en área agrícola, tú tienes que esperar que el ayuntamiento haya determinado que esa área la define como área de desarrollo urbanístico. Cuando esa área se desarrolla de uso urbanístico, es que el municipio está proyectando un desarrollo hacia una comunidad, respetando todavía, dentro de su territorio, el área que quedará para producción agrícola, que es obligatoria. Y a partir de ahí es que se ejerce la función de uso de suelo, que solamente la puede dar el Consejo de Regidores. Aquí han pasado directores de planeamiento urbano que creen que es verdad que ellos tienen calidad y derecho de uso de suelo. La Constitución lo dice. Gracias, Francis. Muchas gracias. Ojo con eso, regidores y alcaldes. Ejercan sus funciones por encima de los amigos. Yo te quiero sugerir algo. Preparate para que cojas una tanda de comentarios durante un tiempo, una semana, que no se yo. ¿Qué es la municipalidad? Exactamente. Porque hay muchas cosas que se ignoran, incluso los mismos que están ahí al frente. Gracias, Francis, por tu comentario. Muy bien, vamos entonces con WhatsApp. Gracias.